Los candidatos a la consulta para rector de la Universidad del Magdalena tuvieron la oportunidad de dirigirse a la comunidad docente de la Alma Mater en el marco del foro con candidatos estipulado por el Comité de Garantías de Consulta. 823 docentes se conectaron de 993 docentes, tuvimos una alta audiencia, se hicieron preguntas muy interesantes respecto a la financiación, el apoyo a docentes y los candidatos, cada uno presentó sus propuestas respondiendo a sus inquietudes de los docentes. Tal como se cumplió con estudiantes, los docentes de planta, ocasionales y catedráticos conocieron las propuestas de los candidatos a la rectoría 2020-2024 a través de la transmisión de Facebook Live en la que además pudieron formular preguntas e inquietudes. Cuatro horas a nivel de facultades, el creo y posgrado, donde los candidatos pudieron cada uno socializar sus propuestas de gobierno y así mismo pudieron debatir, tuvieron en los foros espacios donde pudieron debatir y responder preguntas tanto del estamento docente como del estamento de los estudiantes. Y no olviden de participar en este proceso histórico de la Universidad del Magdalena, sean parte activa, donde se va a seleccionar la terna para rector, para designar el próximo rector para el periodo 2020-2024. Gracias.